Oración, formación, música, debate y los mejores especialistas en el Foro Católico con la conducción de Álvaro Bueno y en la música Álvaro Niño, por Rincón de Apologética Católica y nuestra red de Páginas Hermanas. Amén. 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 por las personas que has permitido tener en este foro como hoy, gracias por las personas que nos invitaban en el foro ayer gracias por todo lo que nos inspiras a dar gracias por todo lo que nos inspiras a través de tus instrucciones Jesús, pedimos que tus santos tienen que ser sobre nosotros para que podamos ver esos comportamientos dados por ti para como las primeras comunidades cristianas anunciar que ese mensaje de amor es universal y que nos invita gracias Señor por este encuentro gracias por nosotros por nuestro Padre de Dios gracias por el Padre de Dios a ti te pedimos que nos permitan seguir así unidos últimamente en todas las palabras para vivir en todo un lugar de todo un lugar de todo un lugar de los hijos las aves del cielo cantan para ti las bestias del campo reflejan tu poder quiero cantar quiero levantar mis manos cantan para ti y a ti y a ti y a la paz y a ti y a ti y a ti y a ti gracias por compartir con nosotros nuestro encuentro, gracias por decirnos sí a esta cita que tenemos todos, bueno, cada 15 días a través del Encuentro de Projetividad Católica y de toda la red de páginas hermanas que se hacen una con nosotros para llevar este mensaje de amor a cada uno de ustedes en un inicio se dieron cuenta que no tuvimos la presencia de Álvaro Niño y es que hoy se dio su espacio para darle la vida mejora a nuestro invitado especial, tenemos dos invitados y él es Francisco García Lázaro, él es venezolano, residente en Argentina miembro del movimiento evangelizador Fraja, fraternidad humanidad apostólica en el que sirvo desde hace bueno, nos encontramos en ese servicio, de hecho a quien damos la bienvenida Francisco gracias, gracias por compartir con nosotros bienvenido a Foro Católico bueno, también aparte de Francisco tenemos un invitado, ya vamos a hablar, ya vamos a tener tiempo de hablar con Francisco, pero continuamos con nuestro invitado al día de ayer a quien nuevamente le damos la bienvenida, padre Víctor Solís, padre, estamos de fiesta como iglesia católica pues tenemos un nuevo dato, ya hoy en una de la mañana, pues beatificó el santo Pablo Francisco a Carlos Acutis, el ciberapóstol de la Eucalistía, bienvenido gracias, gracias Álvaro, gracias a todos, bienvenidos también y en sintonía con esta alegría de la iglesia universal por un joven, yo me alegro porque es un joven un joven normal, un laico comprometido, entregado a la causa de Jesús y ojalá que este acto que el Papa nos regala a la iglesia, nos comparte sea un motivante para todos los jóvenes del mundo primeramente Dios y además que bueno ciertamente trabajamos creo que en esa misma línea ¿no? y evangelizando a través de las redes sociales pero los Acutis fue cuando es considerado el ciberapóstol de la Eucalistía creo que a él hoy también pedimos intercesión en los cielos para que iluminen este camino ¿no? de evangelizar a través de las redes sociales gracias a todos ustedes por sus comentarios en el foro de ayer gracias porque reaccionaron gracias porque compartieron gracias por tomar parte de esta familia católica queremos también decirles que desde ya pueden comenzar a comentar a través de las redes sociales en las que estamos Facebook, Instagram, Twitter y Youtube pueden comenzar a enviar su comentario opinar a hacer las preguntas al foro usted usted forma parte de este programa usted forma parte de este foro sus comentarios nos enaltecen sus reacciones nos satisfacen entonces desde ya puede comenzar a comentar le pedimos que comparta el link comparta la información que comparte el foro a través de Facebook también que vaya a Youtube estamos en Youtube como Rincón de Apologética Católica les cuento Facebook ha dado ciertas restricciones con respecto a la música y la música es parte importante del foro por eso en foros futuros vamos a migrar directamente a Youtube por eso le pedimos que busquen Youtube Rincón de Apologética Católica le den me gusta suscríbase dele a la campanita para que podamos estar conectados en los próximos foros por allí también les tenemos preparadas muchas sorpresas desde parte de Rincón de Apologética Católica así que les pedimos que estén al pendiente de Youtube por lo pronto seguimos por Facebook nos vamos contando cuando hagamos la migración a Youtube mientras tanto le damos las gracias a todas las páginas que a esta hora se conectan con nosotros gracias por compartir con nosotros esta alegría de evangelizar gracias por tomar parte también de la familia del foro católico padre padre el día de ayer dejamos una pregunta intermita y le preguntaba acerca de qué tan histórico bíblico este es la comunión en la mano en iglesia católica porque muchas personas dicen que es algo nuevo porque fue algo que se aprobó desde eso desde el concilio Vaticano II es lo que estaba leyendo este en la investigación de Bielford pero también he investigado de que incluso los apologetas los primeros católicos las convulgaban en la mano entonces qué tan qué tan este arraigado a la tradición a la santa tradición es esto de convulgar en la mano bueno este la sagrada eucaristía con todo el decoro que ella lleva pero también con la esencia de la celebración de ese misterio a través de la forma y de la y de la materia este tenemos el origen en la en la última cena en la cena pascual en la que Jesús se reúne con sus apóstoles y bueno pues eran formas muy particulares que no nos queda ni la menor duda verdad de que hubiera el protocolo como lo conocemos ahora de toda la especificación de las normas litúrgicas que son son necesarias y son eficaces verdad porque en la vida de más de 20 siglos la iglesia así organizada en la glorificación del culto divino pues tiene que hacerlo en todos los sacramentos pero específicamente en la eucaristía y a través de la tradición verdad este como tú dices la 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 línea apologética de los pensadores de los primeros siglos muestran como este la tradición de la iglesia era celebrar justamente así no no existía la estructura de la iglesia como la conocemos ahora el libro de los hechos de los apóstoles nos da cuenta de la fracción del pan verdad de la celebración de la fracción del pan donde se 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 daba a los a los a los comensales la 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 participación física del cuerpo de Cristo verdad este en en la mano seguramente porque esa es la forma tradicional si nos vamos a al apoyo de las ciencias que puedan ser afines como la paleontología este la historia de las formas etcétera nos puede llegar a decir perfectamente que la primera comunidad así celebraba la Eucaristía, en torno al altar, en torno a la mesa del Señor y servirse del cuerpo y de la sangre de Cristo. El tiempo, repito, porque era necesaria una importantísima y profunda catequesis y en muchos lugares, pues a través de la historia podemos constatar, sobre todo cuando nace la parroquia, jurisdiccionalmente hablando, el sacerdote tiene que atender muchas comunidades y por la premura, pues se han ido dando esta normatividad de la liturgia y se da en la boca, pero originalmente es en la mano, es lo correcto, es lo más esencialmente cercano a la institución de la Eucaristía, Álvaro. Bien, padre, pero en este caso, siguiendo hablando del tema, ciertamente es importante tomar en cuenta las medidas necesarias para que la Eucaristía se dé en la mano. Por ejemplo, hay casos en los que santeros, incluso personas que son afines al satanismo, pues van a las Eucaristías o van a las misas a robarse las hostias para utilizarlas luego en sus misas negras. Entonces, ciertamente usted comentaba de que, ajá, ok, se convulgue frente al sacerdote, pero muchas personas lo que hacen es que se meten en la hoja, sé, y voy a contar una experiencia que se vivió en Venezuela, en algún lugar de Venezuela, no estoy hablando ni siquiera de mi parroquia, porque es una experiencia que vivió un hermano sacerdote de otra diócesis. Él me comentaba de que una persona fue, comulgó, se dice que él vio, dice, Álvaro, yo vi cuando esta persona se bujo la hostia a la boca. Y luego, al día siguiente, alguien de la iglesia le estuvo diciendo que esa misma persona era santera y que estaba haciendo un trabajo, y que la persona que le estaba haciendo trabajo le comentó a la persona que le comentó al padre que necesitaba una hostia y que la esta persona se la llevó. O sea, la persona se logró la hostia. Entonces, o sea, ya creo que también es de mucho cuidado esto. O sea, ¿cómo hacer para no permitir este tipo de cosas? Es en el marco del sentido común de la vida de la iglesia, de quienes custodiamos, Álvaro, nuestra religión y las formas del culto y cómo se expresa. Porque igual, pues, si dejamos el templo abierto, entra cualquiera, se lleva una imagen, la destruye, o en la noche entran y profanan el sagrario. O sea, todas esas prácticas, Álvaro, se dan. ¿Sí me explico? Con fines a veces de carácter satánico, totalmente de acuerdo contigo. En el tema de la Eucaristía, el darle en la mano conlleva ese tipo de riesgos, ¿verdad? Pero, sin embargo, tenemos que enfrentarlos, o sea, sin miedo. Porque igual, si un santero que no es católico, que ni siquiera es cristiano, que es satánico y toma una forma consagrada, es un sacrilegio el hecho en sí mismo. Pero no significa nada, ¿sí me entiendes? O sea, la hostia no tendrá ningún significado para él. Él se lo está dando de carácter satánico, en un formato totalmente irracional e ignorante. Porque la hostia, entonces, ¿te imaginas en el escrúpulo de la liturgia cuando la hostia la rompes en pedacitos? O sea, ¿estás rompiendo el cuerpo de Cristo en pedacitos? O sea, esa es la manera de la sustancia que la contiene. Y así me explico, ya estamos entrando en una reflexión mucho más profunda de carácter filosófico porque es el lenguaje universal con el que tenemos que entender esto, ¿verdad? O sea, si un pedacito se cayó, ahí está Jesucristo y lo estoy pisando y lo estoy revoloteando y estoy, ¿no? O sea, es ad modum substancie, diría el término en latín, ¿verdad? A la manera de la sustancia, ¿verdad? No que lo significa, sino que lo realiza en verdad. Para nosotros los creyentes, ¿sí me explico? Ya te dije que para el japonés no es más que un souvenir que lo puede poner en su libro. ¿Y qué significa? ¿Está ahí Cristo? Claro que no, ¿verdad? Que es un sacrilegio, sí, para nosotros. O sea, porque nosotros estamos hablando de un argumento de fe cristiana nuestra. Pero para la ignorancia que ellos quieren, o sea, te imaginas que se encuentren una hostia consagrada en el templo porque se te cayó de forma accidental y llega el japonesito que tiene otra religión y que encuentra una hostia y se la come, ¿de qué le va a servir? Igual tenemos, a ver, igual tenemos en la celebración eucarística personas que se acercan a comulgar, jamás se confesaron. Y no se las pueden negar, porque es otra norma de la liturgia, ¿verdad? Que no podemos negar la comunión a nadie. Bueno, si llega ahí a la fila un borrachito, ¿verdad? El de la comunidad o no de la comunidad, pues yo le puedo decir a otra persona ayúdeme y dígale que no, ¿verdad? Pero cualquiera en su sano juicio y en sus cinco sentidos que se acerque a solicitar la comunión, tenemos que dársela. Pero no tendrá ningún efecto, ¿sí me entiendes? Ese efecto es diferente, hasta el canto lo dice, la secuencia de Santo Tomás que leemos en el Corpus Christi. Hay quienes la toman para su condenación y hay quienes la toman para su salvación. Incluso el apóstol Pablo lo decía en una de sus cartas, quien comienza el cuerpo de Cristo sin, estoy para despraseando, sin estar debidamente preparado, está comiendo su propia condenación. Entonces, a ver, en el tiempo de pandemia, y aunque no sea el tiempo de pandemia, tenemos que cuidar primero con una catequesis fuerte a la comunidad para que entienda qué misterio tiene en su mano para que se la lave. Si me explico, para que vaya con su mano limpia. No puedes llegar del taller, aunque seas muy católico, a recibir a Cristo con la mano sucia, ¿estás de acuerdo? Segundo, o sea, que lo hagas en el protocolo. Fíjate, este ya es un protocolo nuestro, de la liturgia, pero es una forma. Que lo hagas frente al sacerdote, y que el sacerdote o el equipo estratégico que ayude al sacerdote se percaten de que las personas llevan la comunión a la boca, recorriendo el riesgo del caso que tú ya platicaste, de que lo pueda llevar y allá se la saque, ¿verdad? Pero, ¿qué significado tendrá la hostia para él? Ninguno. O sea, ¿ahí va el cuerpo de Cristo? Claro que no. Que es un sacrilegio, sí, para nosotros. Porque para nosotros sí significa todo. Significa Dios, ¿estás de acuerdo? Sí, padre, sí, en este caso, evidentemente, pues, su explicación fue muy clara. Siguiente pregunta. Este, para, en manera de contexto, en manera de contexto ya para la gente, porque también gente le preguntaba, ¿qué tanto, qué tanto, qué tantos fines le pueden dar a estas personas a la hostia? O sea, cuando hablamos de estos grupos, no solamente de santeros, de sectas satánicas, o sea, ¿para qué fin la usan, padre? ¿Para qué fin la usa el católico? Que se dice católico, que es católico de nombre, y que hasta viene a misa, y que en su vida se ha confesado. ¿Para qué la usa? O sea, es lo que te digo, es la significación del misterio que tú estás celebrando, y el don de la fe con el que tú lo estás activando. ¿Sí me explico? Entonces, a ver, ¿qué uso le puede dar una persona que no es de nuestra religión? Ya lo dijimos, hay diversas. Un japonesito lo pone en su libro de visita al Vaticano, y es un souvenir. Un santero, o alguien que se dedique a la hechicería, pues es para hacer sus enjuagues de carácter demoníaco, pero no significa absolutamente nada. Para nosotros es lo importante, lo que eso signifique, porque eso significa para nosotros un sacrilegio. Por eso tenemos que estar bien atentos en la custodia de los templos. Acá en México usamos mucho un movimiento que se llama la Vela Perpetua. Es un grupo de señoras donde todos los días se van distribuyendo para cuidar el templo, específicamente el sagrario. También, de manera preventiva, porque no podemos ser intransigentes los sacerdotes. Yo, antes de estar en la parroquia en la que estoy ahora, estaba en un monumento histórico en el centro de la ciudad, acá en México, en un estado que se llama Durango, en la ciudad de Durango. Ahí tenía a mi cargo un monumento histórico, o sea, un templo que es monumento histórico. Entonces, a partir de ese momento, o sea, para no aparecer intransigentes ante las experiencias de vandalismo, de robo, de sacrilegio, o sea, tú no puedes parecer, el sacerdote no puede aparecer ya, ya no, de forma intransigente ante la autoridad o ante la comunidad. Por eso yo tenía 40 cámaras de videovigilancia que no inhiben a un ladrón. Pero tú, por lo menos, ya das razón, ¿verdad? Y les muestras a la autoridad porque ellos son los encargados de dar con ellos, no tú, ¿verdad? Entonces, igual ahora, yo en este templo, lo primero que llegué haciendo es poner 25 cámaras de videovigilancia que no van a detener a los ladrones, pero que yo ya voy a decir, señores, aquí hay unos monitos, ustedes deben de buscar, ¿verdad? Aquí se mueven y lo hicieron así, y lo hicieron acá. Eso es parte de lo que ahora en el esquema de custodia de los templos, los sacerdotes, debemos de tener bien claro la prevención. Bueno, ya cambiando de tema, ya pasamos del tema de la comunión en la mano, vamos a pasar al punto de la acción de la iglesia católica en medio de la cuarentena. Y le voy a dar esta pregunta para que la piense mientras Francisco nos canta una canción para la redundancia. La pregunta es la siguiente, ¿qué ha hecho la iglesia católica por ayudar en medio de esta pandemia? Piénsela, en un momento no la contesta, pero es momento de darle los micrófonos a Francisco García de Argentina para que nos deleite, bueno, para que alabe al Señor con nosotros, cantando, orando dos veces a través de la música, con un canto que nos invita precisamente a realzar ese valor de la eucalistía, ese valor de la comunión en nuestra vida. Es el cuerpo de Cristo. Francisco. ¡Gracias! ¡Gracias! Eucalistía 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 Es la prueba de que tú eres Cristo, tu cuerpo, tu sangre, llena vida, Señor. Mi vida y tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Mi vida y no puedo esperar hasta que estés aquí, puesto tu cuerpo vivo Cristo, que estoy a punto de adquirir. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, puesto tu cáliz, que es tu sangre, es lo que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Mi vida y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, puesto tu cuerpo, tu sangre, llena vida, Señor. Mi vida y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, puesto tu cuerpo, tu sangre, llena vida, Señor. Hermoso tema, Francisco, gracias. Gracias por tu voz, gracias por tu talento, gracias por compartirlo con todos nosotros. Padre, en medio de esta situación tan difícil, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica para llevar? Muchas personas dicen que nada. Bueno, yo creo que la Iglesia ha vivido la experiencia de tantas pandemias, de tantas epidemias en la historia de más de 20 siglos. Y creo que refleja, si no al 100%, porque somos una institución humana, pero sí en muchos de los que la conformamos, un testimonio al estilo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús con aquella pandemia o aquella epidemia de la lepra? Pues se compadecía de los que sufrían, se compadecía de los enfermos, los tocaba, los sanaba. Entonces, la Iglesia es por naturaleza misionera, esa es su esencia, y no la puede detener una pandemia. Nosotros podremos, nos podrá detener a nosotros, si me explico, y quedar en la raya. O sea, cuántos sacerdotes han quedado contaminados y han muerto, ¿no? O sea, ha habido, está gráfico el testimonio ahí en el mundo de tantos sacerdotes que han dado su vida y han quedado en la raya. Pero la pastoral social se activa como una actividad esencial en la Iglesia, como la pastoral por esencia, que es el testimonio de la caridad. ¿Verdad? Y en estos momentos, ¿cuántas personas han perdido su empleo? ¿Cuántas personas han quedado sin nada? Las economías se han colapsado, particularmente se resiente en la familia. Entonces, aún así, nosotros, desde la celebración de la misa en privado y por Internet, el llamado universal de todos los sacerdotes en tiempo del confinamiento obligatorio era que apoyáramos a los más necesitados. Y así llevamos toneladas hasta la fecha de ayuda humanitaria a las personas más pobres, a las franjas, a los cinturones de pobreza de nuestras parroquias. Estamos llevando permanentemente, ¿verdad? En nuestra arquidiócesis, por ejemplo, se activó en México un programa católico de pastoral social que se llama Cadena Solidaria, y que consiste justamente en eso de que las parroquias seamos los pivotes para que los fieles cooperen, colaboren con poquito desde lo que no tienen para ayudar a los que en realidad no tienen nada. Entonces, hemos podido llevar miles, miles de despensas durante estos meses a la gente necesitada. Yo acabo de entregar 25 viviendas, por ejemplo, en la comunidad para la gente pobre, que se quedó prácticamente muy necesitada. Ha habido comunidades enteras que se encuarentenan, comunidades chicas, pueblitos, y hemos llevado, yo acabo de llevar 500 despensas a una comunidad encuarentenada y hasta el centro del pueblo, ¿no? O sea, hasta adentro. O sea, porque es nuestra labor. O sea, no podemos meter la cabeza en un hoyo y decir, vamos a esperar que pase, ¿no? Si la función de la iglesia está muy directamente proporcional a la vida y al testimonio de sus pastores y de sus fieles. Entonces, porque estemos en cuarentena, no dejamos de tener fieles. Porque el 25% viene al templo, el otro 75% ya no son nuestros fieles. Claro que sí. Y con una particularidad, con una realidad tremenda como es el deterioro, no solamente de la salud para muchos, sino de su economía. Y en ese sentido, bueno, pues estamos creo que activados no solo en México, sino en toda América Latina y en el mundo entero como iglesia católica, estimado. Bueno, porque ciertamente muchas personas critican, ¿no? Creo que siempre van a haber críticas frente a la iglesia. Y frente a esas críticas, este precisamente es el testimonio. Yo desde Venezuela aplaudo la labor hermosa de los sacerdotes católicos en Venezuela. O sea, desde la pastoral social, desde Cáritas, pasando por las distintas diócesis. O sea, la realidad de mi país es un torpado que crece en comparación con Latinoamérica. A mí nunca me gusta victimizar a Venezuela, pero ciertamente estamos viviendo una realidad distinta. Y hemos visto en los hospitales gente morirse. Pero no solamente del COVID. Hemos visto gente morirse de hambre, hemos visto gente morirse porque no tiene los medicamentos. Hemos visto personas morirse por contaminarse porque el agua que está llegando no es potable. Y está contaminada. Hemos visto gente que está pasando por una situación. La pandemia más grande que vive Venezuela es la pobreza. Es la pobreza desde el empobrecimiento de las estructuras, este, querido Álvaro. De las estructuras oficiales que han empobrecido a un pueblo, ¿verdad? Tan rico en una fe, pero que si no tiene lo elemental para subsistir, pues es tremenda una realidad que nos duele a todos. Venezuela somos todos. Pero, gracias Padre, gracias. Frente a esa realidad veo tantos hombres, hombres de sacerdotes, que salen a los hospitales. Tantas religiosas que van en contracorriente porque es que les están impidiendo llevar los sacramentos. Les están impidiendo ir a los hospitales. Y sin embargo ellos van, y ellos se enfrentan, y ellos no, señor. Y están dando la lucha. Desde la pastoral social Caritas hemos visto tantas cosas. Y he visto tantos hombres de valor en iglesia católica. Tantas religiosas. Que se han exportado por dar. O sea, de lo poquito que no hay, porque la realidad del sacerdote en Venezuela no es ajena a la de la sacerdote en México. Porque imagínense vivir lo que está pasando en México, cómo está un sacerdote ahorita. Que los que están en comunidades rurales, que son comunidades pobres, que a duras penas, la gente tiene como para que medio comer, en algunos casos, porque en la mayoría, pues la gente no tiene cómo comer. Imagínense cómo están pasando los sacerdotes en Venezuela en medio de esta pandemia. Y aún en medio de eso, esos hombres dan de lo miserable que tienen desde su pobreza, los reparten a la casa. O sea, los sacerdotes creo que nos han dado un ejemplo, creo que una de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en Venezuela, y le agradezco por los sacerdotes que nos ha dado, es dar ese ejemplo. Ese ejemplo de fortaleza y de fuerza. Por eso cuando me dicen, no, que la iglesia católica no está haciendo nada frente a la pandemia, yo digo, por favor, vayan a los hospitales. ¿Quiénes son los que están entregando comida para los familiares y para los enfermos? Porque los hospitales de Venezuela, los hospitales públicos, no dan comida a los pacientes, porque no tienen. Estamos hablando de un país donde los médicos, los médicos están cobrando 4 dólares en Venezuela. O sea, ¿cómo va a tener para dar de comer a la gente? Y Escaritas, Escaritas, en su mayoría, los hospitales son los que están abasteciendo, y los que están dando a los enfermos y a los familiares que tienen que dormir en la calle, dando comida. Yo digo, ¿cómo dicen que no está la iglesia católica haciéndose nada? Y pongo el ejemplo a Venezuela y le dicen, usted puso el ejemplo de México, pero yo estoy seguro que si hacen una encuesta y le pedimos a ustedes que nos están conectando, que nos comenten que está haciendo la iglesia católica en su país, y estoy seguro que en realidad se va a repetir en países como Bolivia, Ecuador, Argentina, en esos países que nos están viendo, en Centroamérica, en Sudamérica, y ciertamente la iglesia católica va a ser la misma, porque la iglesia católica parte del amor. O sea, el centro, y lo hablaba de Pablo Francisco en Fratelli Tutti, o sea, el amor es lo que nos identifica como iglesia. Y el darse es un ejemplo que el mismo Cristo nos dio. Cristo se dio a un pan, se consagró y se dio, y se partió a los demás en un pan. O sea, ese valor de desprendimiento y de donarse a los demás es intrínseco. Entonces, para todas esas personas que dicen que la iglesia católica no está haciendo nada, claro, nos hace falta gritarlo desde las azoteas, poner las antenas y transmitirlo, el testimonio. Este es el otro tema de las redes sociales. Yo creo que a la iglesia nos ha faltado esta valentía, esta parresía, de ir con entusiasmo a brindar un testimonio al mundo, no porque querramos aparecer. A los medios de comunicación no les interesa lo que haga la iglesia, ni a la iglesia le interesa aparecer, de llevar esta ayuda humanitaria, de la labor heroica que hacen los sacerdotes en Venezuela. O sea, ¿quién lo dice? ¿Quién habla de las cosas buenas de los sacerdotes que hacen ahora esa labor en Venezuela o en cualquier país del mundo? Pero entonces a la iglesia se tiene que incrustar la conciencia muy fuerte desde el carácter apologético, o sea, desde el término que significa argumentar, ¿no? Argumentar nuestra verdad para que el mundo crea, para que el mundo vea, para que el mundo entienda que esta es la labor de la iglesia. Entonces entusiasme y se sume a vivir un testimonio de fe que se transforma en una conducta, en una forma de llevar la vida conforme a como Cristo nos lo pide, ¿verdad? Y que es ir contra corriente a como piensa el mundo, porque el mundo quiere la foto, el político quiere el aplauso, nosotros no, nosotros queremos nada más decirle al mundo que aquí estamos. Por eso es importante el uso de las redes sociales y potenciarlas en el formato apologético como lo estamos haciendo nosotros. Y si no, pues simplemente en el formato catequético, en el formato evangelizador, no pasa nada. Pero que cada sacerdote se anime ya a entrar en este mar, en este océano y navegar en una nueva realidad que nos está imperando, porque en las redes sociales sí, sí, sí circula todo lo malo, sí circula todo lo contrario a la iglesia, sí circula todo el ataque y quién le da contención a ese ataque. Nosotros no queremos ir a pelear, queremos ir a mostrar un testimonio y eso es lo que tenemos que hacer, pienso, en este momento, mi querido Álvaro, que sería una de las formas en las que tenemos que responder a este llamado. Una de las cosas que usted mencionó, algo muy importante, la revolución que hemos visto en las redes sociales, y eso es otra cosa que ha hecho la Iglesia Católica, porque antes sentía que los sacerdotes no estaban como que, o sea, los más viejos, los de mayor edad, por no decirlo así, no estaban como que muy metidos en esto de las redes sociales, y después de la pandemia he visto sacerdotes de todas las edades haciendo cosas maravillosas en las redes sociales. O sea, ha sido una revolución 2.0 espectacular. Y el término influencias de Dios que tomó el Papa Francisco para los jóvenes en la carta de Cristo Vivid, se vio encarnado no solo en los jóvenes ahora, sino también en los sacerdotes. Ahora, ¿cómo dar la batalla en las redes sociales en medio de esta pandemia cuando las redes sociales a veces nos censuran por ser católicos? Sabemos cuando, por ejemplo, sacerdotas intentan hablar sobre ideología de género y le dice YouTube o le dice Facebook que no, que hay que borrar el video porque respeto a una comunidad. O vemos como sacerdotes, por ejemplo, ahorita Facebook, nos están permitiendo que la gente coloque música por cuestiones de derechos de autor. Entonces, ¿cómo puede trabajar un sacerdote desde las redes sociales con todas estas limitaciones? Sí, mira, hay un problema. Ahorita tenemos en las plataformas, incluso de rincón de apologética, Facebook nos está transformando casi todas nuestras publicaciones en spam. O sea, porque yo tenía la experiencia de que compartía mi publicación semanal que hacía ahora la hago diaria en el video y tenía hasta 160 mil visualizaciones. Y hoy tenemos 800, 700, y la tenemos que compartir en todas. ¿Pero qué está pasando? O sea, sí hay una línea sesgada de quienes administran las redes sociales para frenar el tema católico. Eso nos queda totalmente claro, pero seguiremos haciendo nuestra lucha y no vamos a aventar la toalla. Pero por supuesto que no, por supuesto que no. Si Facebook nos limita, nos vamos a YouTube. Y si YouTube nos limita, nos vamos a Instagram. Pero de alguna manera nos vamos a evangelizar. También creo que es muy importante, Padre, que se desarrollen redes sociales para católicos. Plataformas de comunicación para católicos donde el católico pueda expresarse, donde el católico pueda dar su opinión si se ha censurado. O sea, se imagina algo así como un Facebook católico. O sea, tenemos desarrolladores, tenemos talento. Creo que también es importante trabajarlo. Porque a mí Facebook me tiene que decir que yo no puedo hablar de ideología de género. O YouTube me borra el video porque tiene ese título. O sea, tenemos que comenzar a desarrollar plataformas de servicios en redes sociales. Como dijiste redes católicas, sí. Redes sociales católicas. Exacto. Para que podamos evangelizar sin temor. Porque entonces vamos a evangelizarnos con el temor de que nos pueden censurar. O nos pueden cortar en cualquier momento. Nos falta visión a los creyentes. Incluyendo a todo nivel. Mira, yo tuve la experiencia de ser 16 años el vocero del arquidiócesis. Y al final pude crear una plataforma que se llama Red de Redes para la evangelización. Y cuando terminé mi servicio, el nuevo que entró la quitó. O sea, dije, ah, caray. O sea, bueno. Algo nos faltó. Un poquito de visión, como dices tú, para ser desarrolladores. Y hay gente muy capaz. Claro, no. Incluso lo decíamos no solamente con las redes sociales, con las plataformas de streaming. Lo debatíamos hace algún tiempo con unos amigos. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que calarnos a que Netflix nos coloque cada tontería a un Cristo gay o una María de esto? O sea, ¿por qué? Si hay artistas católicos, hay cantantes católicos, hay tantas cosas, hay tanto talento, hay tantos actores católicos, ¿por qué no crear plataformas de streaming como Netflix o redes sociales como Facebook o como Twitter que nos permitan expresarnos? Que nadie nos bloquee por ser católicos. Porque hablan de libertad de expresión. Pero se hinchan y se ofenden cuando alguien expresa algo distinto a lo que yo creo. Entonces no existe libertad de expresión. Es algo hipócrita. Es decir, llamarlo libertad de expresión. Totalmente de acuerdo. Pero aún así se tiene que imponer nuestra visión, nuestra capacidad. Y estoy de acuerdo. Nos falta totalmente esa visión y esa voluntad para generar nuestras plataformas propias con toda esa potencia. Nuestras redes propias con toda esa potencia. O sea, hay intentos muy dispersos. Nos falta unificar los criterios a nivel de la parroquia, a nivel del decanato, a nivel de la arquidiócesis, a nivel de la conferencia episcopal, a nivel del continente. Pero nosotros ya estamos haciendo un buen intento. Y a mí me da mucho gusto, mi querido Álvaro, de que estas iniciativas son totalmente laicas. Y con la participación de muchos jóvenes como ustedes. Y aquí estamos apoyándolos. Hablando de redes sociales, voy a permitirme un momento para hablar un poquito con mi hermano Francisco, quien está ahorita en una plataforma en un reality católico. Y creo que eso son cosas que como católicos debemos de apoyar, porque ahí también se da la batalla. Francisco, quiero que nos hables un poco acerca del reality enviados. Quiero que descomites el micrófono. Que hables un poquito acerca del reality enviados en el que estás concursando, de qué ve el reality, cómo te podemos ayudar, cómo podemos verlo en redes sociales. Porque también es importante eso. Es importante hablar acerca de esas cosas. Bueno, mi nombre es Francisco García Lázaro. Pueden conseguirme con ese nombre en las redes o franpizolazo11 en Instagram. Les comento un poco acerca del tema enviados. Bueno, yo fui un pre-seleccionado, fui un 200. pre-seleccionado, pero para la siguiente etapa que era la selección de los dos enviados que iban a participar como finalidad de reality. Pero, siempre los caminos nos llaman a servirle en cualquier circunstancia, en cualquier territorio, en todos lados y capaz puede que yo no haya quedado en el reality que organizaron hermanos servidores y muy talentosos como lo son Kairi Márquez, John Carlos y Atenas. Y apenas capaz no quedé, pero sigo evangelizando a Dios, digo, con esa trayectoria de querer ser santo, al igual que este chico joven que siendo tan, pero tan joven como lo es a Kuti, se enfrascó en utilizar las redes como un medio para alcanzar la santidad. Muchos lo llaman o lo denominan como el santo de las redes. Y bueno, nosotros tan jóvenes estamos llamados a seguir evangelizando, a seguir pescando hombres a través de estos nuevos medios. Por eso le doy gracias a el reality de por esta iniciativa que nos cautiva y nos encendió esa llama, ese fuego de querer evangelizar a Dios, a querer llevar a Dios a cada uno de sus corazones a través de estos medios. Ahora, precioso, ¿dónde podemos seguir el reality? Porque si hay bien en cierto, no sabía que no quedaste. Pero bueno, lo importante es seguirlo. ¿Dónde podemos seguirlo? Porque son iniciativas que debemos de apoyar como católicos. Porque nuestros cantantes católicos sufren y padecen la ignorancia de la sociedad. O sea, no tenemos tampoco como la iglesia evangélica, que es algo que yo siempre digo, que la iglesia evangélica en eso no supera, es que la iglesia evangélica tiene productoras de música católica, de música evangélica, perdón. Entonces, esta es una oportunidad de que se visualicen esas cartas. ¿Dónde podemos ver el reality enviado? Tengo entendido que es por YouTube y por Instagram, ¿no? los patrocinadores son Aguas Claras Play, Aguas Claras Misión, el reality de enviado ya comenzó, comenzó el 2 de octubre, y bueno, todos los viernes van a estar haciendo lanzamientos en vivo a través de YouTube, Instagram, promocionando a estos nuevos hermanos, a estos dos enviados, y bueno, les invito a que los investiguen, ellos saben en Instagram como enviados.ac, y ahí pueden encontrar a estos dos enviados, como les digo, sigan a estos dos enviados, apóyanlos a seguir evangelizando a través de las redes. Francisco, gracias por esa introducción, ya vamos a volver contigo. Padre, una última pregunta ya para cerrar el foro de hoy. Una pregunta que si se quiere simple, pero que quizás tiene un poquito un traspónimo. ¿Cómo predicar la esperanza cuando hay desesperanza en medio de esta pandemia? En medio de situaciones en las que a veces nosotros estamos sin ánimos, en medio de situaciones en las que, bueno, a veces estamos desganados por situaciones, por cosas que vivimos. ¿Cómo predicar la esperanza? ¿Cómo serlos en medio de las tinieblas en medio de esta pandemia y en medio de esta sequía espiritual que muchas personas que no están asistiendo a la Eucaristía, que no están recibiendo la hostia, pueden tener? Primero, querido Álvaro, la desesperanza siempre será falta de fe. Por eso, lo primero, lo único y lo último que nos tiene que quedar es la fe. Porque la fe es el motor que genera esperanza. La desesperanza viene en este tiempo de pandemia porque vemos circular aires contaminados de muerte. Pero la fe se articula cuando nos decidimos a ser responsables y a dejar de echarle la culpa al gobierno, verdad, por la cuestión de la pandemia y que la pandemia es culpa del gobierno y si no se para es culpa de X o de Y persona o de Y institución. Los principales responsables de generar este espacio de fe es cada uno de nosotros y nuestra respuesta a Dios, a nosotros mismos y a los demás para que entonces podamos crear espacios de esperanza. la esperanza es la certeza de saber que Dios está con nosotros, de que camina hombro a hombro, mano a mano y nos da seguridad, nos da certeza. Eso es justamente la fe, confianza, abandonarnos en sus manos y disponernos a responderle con generosidad en lo que nos toca mi querido Álvaro. creo que sí, la desesperanza no es solamente en tiempos de pandemia, hoy vivimos tiempos difíciles por la pandemia, pero cuidado porque la desesperanza puede ser falta de fe y esta produce irresponsabilidad de no cuidarte, de no ponerte tu cubrebocas, de no guardar la distancia social, del valemadrismo general que a veces nos distingue a tantos pueblos de América Latina. Claro, muchas gracias. Con esto creo que damos fin a la parte peor parte del foro. Queremos darle las gracias al Padre Víctor Solís que nos acompañó en la tarde de hoy. Queremos darte las gracias a ti, a ti que nos ves a través de Rincón de la Provincia Católica por conectarte. Padre, nuevamente sus redes sociales y no nos podemos ir sin que nos dé su bendición. Claro, en Twitter está arroba Batipadre, Facebook Víctor Manuel Solís y mi fanpage Padre Víctor Manuel Solís. Ahí me pueden encontrar y podemos compartir muchas cosas más primeramente Dios. El Señor esté con todos ustedes y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Que Dios los cuide y los acompañe y los llene de su amor. Muchas gracias a Francisco gracias a Aliazar y gracias a Álvaro y a Paco el que por ahí ya no lo vimos pero aquí estamos para que nos sigan invitando y compartir muchas cosas interesantes de estas querido Álvaro. Esperemos y esperamos seguir viendo batispad en Rincón de Projetividad Católica el Padre Padre Víctor también miembro de la familia de Rincón de Projetividad Católica lo consiguieron hermano en la fe porque servimos somos hermanos Exactamente el sol que nos acompañó a mis aniversario también una pinza hermosísima como todas las oferejías así que Padre muchísimas gracias por conectarse y ustedes también gracias por estar nuestro próximo cuento será exactamente en 15 días escuchen el tema la joyita de tema que les tenemos para el foro que viene Halloween fiesta satánica vamos a estar hablando todo lo referente a esta fiesta es una fiesta es una misa negra es una tradición se debe respetar diferencias entre Halloween y Día de Muertos tendremos expertos de primera línea como siempre todo lo que hemos tenido en el foro católico en realidad en Rincón de Projetividad Católica sin que la soberbia nos gane pues estaremos debatiendo este tema les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales en mi caso pueden seguirme a través de el Facebook a través de mi página Catolic Voice también a través de todas las redes sociales de Rincón de Projetividad Católica estamos también evangelizando en Instagram arroba soy alvaro bueno piso y este mismo usuario arroba soy alvaro bueno piso lo pueden conseguir en TikTok son las únicas redes sociales que estoy manejando en este momento Francisco tus redes sociales en mis redes sociales me pueden conseguir como franpisolazo11 y bueno como les había dicho sigan a estos dos enviados bueno ustedes dirán comenzamos con oración y nos vamos a despedir sin oración no vamos a seguir orando esto va a ser el cierre de este programa les pido nuevamente vayan a YouTube de Rincón de Projetividad Católica les pido que mientras tanto estamos en Facebook comenten que se arme la discusión en sus casas en sus parroquias compartan esta publicación en Facebook Instagram en Twitter en todas las redes sociales donde usted nos vea ahí usted comparta que reaccione también porque la sensación nos ayuda mucho porque mientras más reaccionen con me gusta con me encanta con me importa pues mientras más lo hagan pues más gente se va a poder conectar con nosotros entonces les pedimos de favor que reaccionen también las publicaciones que las comparten que las comenten gracias gracias por tomar parte de esta familia de Foro Católico como siempre les damos las gracias a nuestro equipo de producción el de San Guzmán y a Franco Pese que están al mando de la producción de este programa y la invitación es la misma no nos vamos a ir sin antes cantar entonces en el canto vamos a orar mientras tanto les digo como siempre la invitación que siempre les hago es a que sigamos juntos viviendo por Jesucristo resucitado Francisco oremos juntos ¿te parece? he intentado tantas veces alejarme de ti porque siento Señor y te encuentro donde quiera que voy si me alegra tú te acercas a mí que llevas tu amor simplemente simplemente yo soy tuyo señor simplemente tú me amas así tal como soy simplemente no me puedo escapar de tu inmensa manera de amar siempre que no me puedo esconder en ningún lugar y aún sabiendo de lo del que soy le invito es a mi corazón que es una gracia la que me hace ser tu adorado no me puedo ¡Gracias! 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 Estamos viendo. Dios los bendiga. Oración, formación, música, debate y los mejores especialistas en el Foro Católico con la conducción de Álvaro Bueno y en la música Álvaro Niño. Por Rincón de Apologética Católica y nuestra red de Páginas Hermanas.